No soy de aquí, yo soy de allá Tú me trajiste mujer mala para hacerme sufrir Tú me juraste que me querías Como un tonto te creí, te burlaste de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro por tu traición Lo que se hace en esta vida, todo se paga Mala mujer, vas a sufrir Como yo lo he sufrido por burlarte de mí Mala mujer Y otra vez, otra vez, otra vez Eso, 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 exageras Mala mujer Mala mujer, vas a pagar muy caro por tu traición Lo que se hace en esta vida, todo se paga Mala mujer Traidora Vas a sufrir Mira Como yo lo he sufrido por burlarte de mí Mala mujer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!